La Navidad nos inspira, nos llena de alegría J.F.K. contigo en tus sueños J.F.K. contigo en tus retos J.F.K. te acompaña creciendo J.F.K. el valor de hacerlo juntos J.F.K. cooperativa financiera Hola, las caravanas navideñas de J.F.K. ya hacen parte de toda una tradición de esta familia Y por supuesto, este año también las vamos a tener Durante este capítulo de J.F.K. el valor de hacerlo juntos Les vamos a contar cómo, cuándo y dónde disfrutar de nuestras caravanas navideñas Bienvenidos Hola, soy Kelly González, analista de mercadeo Llega diciembre, un mes muy esperado para J.F.K. para todos nuestros asociados ahorradores y comunidad en general Un mes donde la cooperativa siempre quiere estar más cerca de todas nuestras comunidades Y así ofrecer alegría y sobre todo llevar la magia de la navidad a diferentes partes de Medellín, Oriente Antioqueño y Bogotá Esto lo hacemos a través de las caravanas navideñas que llevaremos a varios lugares de municipios del Medellín, Oriente Antioqueño y Bogotá En estas caravanas vamos a tener un coro navideño de algunos niños que nos van a alegrar con todo su canto navideño Y nos van a alegrar toda la noche Adicional vamos a tener también un show con unos personajes navideños que hacen alusión a esta época tan esperada por nosotros Para estas caravanas los esperamos a todos, pueden ir con su familia, invitar a sus vecinos, a sus amigos más cercanos Para que no se pierdan y pasen una noche espectacular al lado de JFK Les cuento que las caravanas inician el primero de diciembre, las vamos a iniciar en el barrio Campo Amor Un lugar donde siempre las esperan, este día ya se volvió tradicional en todo el recorrido de nuestra cooperativa Vamos a estar también en Itagüí, Envigado, Sabaneta, Caldas, San Antonio de Prado, Copacabana, Bello, Río Negro, El Carmen de Viboral, La Ceja, Guarne, Marinilla y El Santuario Acá en Medellín y Oriente Antioqueño Y también vamos a estar en Bogotá, llevando la magia de la Navidad desde el 16 al 24 de diciembre Les cuento que toda esta información la pueden consultar en la página web de la cooperativa Adicionalmente también los invito para que estén pendientes de nuestras redes sociales Que a través de ellas informamos todo nuestro cronograma de eventos Y para los que no nos siguen los invito para que de una vez nos estén a seguir en nuestro Facebook y Instagram de JFK De esta manera reafirmamos todo nuestro compromiso con las comunidades Llevándoles alegría, la magia de la Navidad Los invitamos para que no se pierdan ninguna de estas caravanas Y nos acompañen para que juntos vivamos y celebremos el valor de hacerlo juntos Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún detalle de nuestras celebraciones navideñas en JFK Los esperamos en un próximo capítulo, hasta la próxima La Navidad nos inspira, nos llena de alegría JFK, contigo en tus sueños JFK, contigo en tus retos JFK, se acompaña creciendo JFK, el valor de hacerlo juntos JFK, cooperativa financiera